¿Por qué me gusta el manga de Dorohedoro? Me gusta el manga de Dorohedoro Ya para la fecha que estoy haciendo este video me lo habré leído por completo unas 15 veces Y no bromeo para nada, soy totalmente serio con esto He leído este manga muchas veces de pieza cabeza y es porque la primera vez que lo leí no lo entendí del todo Pero solo me intrigaba saber qué carajos estaba leyendo Creo que todos deben haberse ya visto el anime y sabrán que los fans opinan de él O si son fans tendrán la misma opinión Y es que el anime no refleja para nada lo que es Dorohedoro manga Que sí, es fiel al manga Pero a lo que me refiero a que no refleja para nada el manga es que El manga es putrefacto o da ese ambiente y esa sensación De que algo malo ocurrió en este mundo y por eso todos viven O en el mundo de los magos que es así por así decirlo Una sociedad de burgueses de Europa con todo y sus tonos religiosos por el hecho de que adoran a los demonios Y poseen magia Me gusta que haya tonos en esto y me gusta que la estética no sea lo único que define esta obra Recuerdo haberlo escuchado de Doom con Soul Eater Y es que la estética holoquinesca de Soul Eater es hermosa pero se queda ahí No da para más, ni hay ritos o algo así o costumbres o cultura Es solo estética En Hole se ve esta estética pútrida, víctimas de magos y gente que a duras penas sobrevive Pero también gente con sus costumbres y cosas El día de los muertos que en el anime es tratado de una manera rara Es una tradición que ocurre por la magia y que afecta a Hole Y es visto como un festival Pero es algo de Hole En el mundo de los magos es lo mismo con los demonios que mencioné antes Hay templos donde se adoran a los demonios Estos son adorados por temor y respeto El infierno es un lugar real y se le teme por ser el purgatorio no de las almas malas sino de todos También tiene lore Se ve como la gente de Hole lidió con los magos Y como los magos se lidiaron con los ojos cruzados Y como fue que sus mundos se formaron Y como de alguna manera hay variedad en cuanto a su gente Los magos que logran hacer magia son magos respetados y de dinero Y los que no son solo vagos a que duras penas sobreviven Hay academias para magos Hay sitios de trabajo para magos Hay explotación de magos por el humo negro que es visto como fuente de energía Y eso Hay usos para tales y cuales cosas y eso es genial En Hole es igual Aunque el doctor que su cabe sea el único que experimente con magos Se ve que las víctimas de magos son solo eso Víctimas Es algo que les puede pasar como una enfermedad que se pilla un día común Y te puede joder toda tu vida Es increíble las posibilidades que tiene Drogedoro Y como satisface en cuanto a las cosas que hace con su lore Y con lo que tiene en la mano Verán A mi me gustan las historias simples Y técnicamente Drogedoro Aún con sus rarezas y cosas Es una historia simple Es una historia donde Kaiman intenta descubrir Quien le hechizó la cara y recuperarlo Lo que ocurriría cuando el mago que lo maldijo muera Es simple E incluso bien podría ser tomado como una obra del tipo medieval Pero entonces nos ubican en Hole Nos dicen que los magos son una raza que tiene sus matices Nos da del mundo de los magos Nos ponen las reglas Y dejan que los personajes solo vayan atando cabos y tengan roces Y es genial Porque la historia sigue siendo simple Pero van agregando cosas y cosas Y más cosas Es sinceramente genial Es fantasía pura, oscura y rara Pero es fantasía Y me encanta por ello Siendo consciente de que todos los que no eran fan de esto Estaban con el signo de pregunta creciendo en sus cabezas Por no saber que mierda estaban viendo Y es porque Drogedoro es una obra rara Pero bien hecha En un sentido u otro Y me gusta por ello ¡Suscríbete al canal!